Dayana Gauna, bueno, has ganado acá esta noche, estás feliz, con el intendente de San Isidro Mirando. Feliz, muy bien, muy bien, muy bien. Le ganaste una buena boxeadora, dirigida por los Tedesco, que no es poca cosa. Gracias a mí, siempre entrenamos toda la semana, así que vamos con todo, la poquita mejorando. Te felicitamos, Dayana. Suerte, ¿cuántas peleas tenés? 12. ¿Cuántas ganaste? Cuatro. ¿Y cuántas ganaste? Muchos para presentar y felicitaciones.